Bueno, eso es un video rápido y de verdad estoy muy triste, muy afinado con ustedes porque pues yo lo que quería hacer era subir un video hoy o ayer sobre San Valentín pero pues de verdad se está tardando mucho en... ayer como video como 20 minutos no me dejaban subirlo y era mucho rollo entonces hoy hice otro ya lo terminé de editar ya lo terminé de editar pero, o sea, si quieren ver para que vean que de verdad sí lo estoy haciendo ya lo terminé de editar, solamente que vean de verdad cuánto tiempo se tarda esta cosa ahí no sé si alcancen a ver dice 3 horas o sea, soy como las 22 y tantos y... o sea, de verdad ahí está el video nuevo, traigo la misma plajera porque de verdad estoy muy triste porque yo quería subir hoy el video y pues... pues no sé, siento que va a tardar más de un día y creo que ha sido como a las 3 de la mañana y... pues ese es el motivo único es que estuviera en San Valentín y pues bueno, pues espero subirles un video sobre algo... algo ya... voy a estar yo haciendo más videos ya más rápido y más constantemente y no cada que se me toque bueno, espero que me comprenan en los comentarios díganme si pues está todo ok, ok... y bueno, pues esperen el video y pues... va a estar por el 15 que mejor que prepararse un año antes bueno, pues espero que me comprenan los quiero, este es un video rápido, informativo un baño un comentario y Gracias.